Hola y bienvenido a mi canal. En la video de hoy te voy a enseñar cómo fabricar una máquina de humo por detectar las fugas de vacío en su coche. Muchas marcas de coche utilizan un sistema de vacío, como aquí lo vemos, estos tubitos. ¿Y a qué sirve esto? Pues este, por ejemplo, en Mercedes, este se utiliza para apagar el motor, para regular los faros, para cierrar las puertas, etc. Está conectado en bastantes cosas en el coche y cuando empezamos a tener una fuga, pues la cosa va mal. Ahora si vamos a un taller para que ellos lo diagnostiquen, este te va a costar mucho. Y si quieres comprar la máquina misma de humo, este es por encima de los 700 euros. Entonces es mucho mejor si fabricas el tuyo, ¿vale? Entonces ahora te voy a enseñar cómo fabricamos esta cosita muy sencilla y luego cómo lo comprobamos en el coche. ¿Qué vamos a necesitar para hacer este aparato? Pues mira, un recipiente como este, este tenía verduras al dentro, entonces si vas al supermercado, pues tú te compras algo así, tú te lo comes y luego tienes el recipiente para hacer el aparato, ¿vale? Este está de vidrillo, lo que está muy bien. Si tienes uno así de plástico, no, porque al dentro vamos a tener calor y no quieres que se funde, ¿vale? ¿Qué más vamos a necesitar? Algo viejo, ¿eh? Si tienes una camiseta vieja, calcetines vieja, trapo, lo que sea, da igual, ¿vale? Perfecto. Un tubo, como este, ¿eh? Más o menos. Este lo he comprado en una tienda de bricolaje. He comprado un metro, me ha costado más o menos 1,50 euros. Lo que es muy barato. De una llanta de coche vieja he recuperado una válvula. Si no tienes esto, no pasa nada. De este tubo puedes cortar un trocito y luego te enseñaré cómo lo hacemos, ¿vale? Y también vamos a necesitar un soldador, ¿eh? De este tipo. Como ves, aquí hay un pequeñito, aquí hay un más grande. Personalmente voy a utilizar el más grande, ¿por qué? Porque este da más calor, ¿vale? Y el resultado será mejor por esto, ¿vale? Pero de todas formas, si vas a la tienda de un chino o cosas así, este es barato también, ¿vale? Y para que tenemos el humo, vamos a utilizar aceite. Puedes utilizar aceite normal de la botella, aceite usada, lo que quieres, ¿vale? Del momento que es aceite y ya está. Pues ya, lo tenemos todo. Ahora te enseñamos lo que hacemos para ponerlo todo juntos. Miramos ahora la tapa y si lo ves bien, he hecho tres puntitos. Es donde voy a acoplar, por ejemplo, aquí la válvula. Aquí el tubo. Y más lejos, el soldador que viene aquí al dentro. Lo que tengo que hacer ahora es muy sencillo. Es medir más o menos el diámetro para hacer el agujero correspondiente y ponerlo al dentro, ¿vale? Cuando este estará hecho, ya estaremos casi terminado. Ya tengo el primero hecho y se acopla adentro muy bien, pero me gustaría que se acopla por la parte de goma. De esta forma será perfectamente hermético. Ahora utilizo este tipo de broca y si tienes miedo de tener el diámetro un poquito demasiado grande, lo puedes terminar con un cuchillo, ¿vale? Como este es un metal blando, no pasa nada. Lo puedes hacer así y de esta forma este se fuerza al dentro y ya lo tenemos perfecto, ¿vale? Ahora sigo con el resto. Cuando esté terminado, tienes que tener algo más o menos como este, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? Pues mira, aquí tenemos el tubo que se acopla al vacío del motor. Aquí tenemos la válvula donde entra el aire. Si no tienes esto, no pasa nada. Corta un trocito de este tubo y ponlo aquí, ¿vale? Y claro, el soldador. Entonces, con un trapo que está al dentro con mucho aceite, lo ponemos al dentro, enchufamos esto. La calor hace que el aceite se calienta y va a hacer humo, ¿vale? El humo va a salir por este tubo. Ahora, por esta parte, o sopla al dentro o si tienes una bomba de bicicleta, pues perfecto, ¿vale? Ahora lo voy a preparar y lo voy a enchufar y te digo cómo funciona. Ya está conectado. Tengo una pequeña fuga aquí, ¿eh? Que tengo que arreglar, pero no pasa nada. Solamente es para enseñarle cómo funciona, ¿vale? Ahora tengo la bomba de bicicleta que está por aquí. Y como vemos, el humo sale por aquí. Vale, muy bien. Ahora, ¿dónde se acopla esto? Pues mira, en su coche, ¿eh? Donde no conozco la marca, pero tienes un sabofredo sí o sí, ¿eh? Ves este tubo amarillo, tienes un cable similar que se conecta al sabofredo. Lo desacopla y acopla los dos juntos, ¿vale? Y entonces va bombeando el humo. Y normalmente, donde hay una fuga, verás el humo salir del motor, ¿eh? Verás dónde sale. Y dónde sale es donde tienes la fuga y este es el sitio que tienes que arreglar sí o sí, ¿vale? Lo que le recomendaré también es donde el filtro de aire del motor, de taparlo, ¿eh? Lo sacas y pones, por ejemplo, un guante de plástico o algo así, donde lo vas a poner que no hay fuga ninguna, ¿vale? Y entonces sigue con esto. Este va dentro del motor y ya lo tendrá claro. Pues ya está, está todo por hoy. Espero que te haya gustado la idea. Si no estás suscrito al canal, hazlo. Y nos vemos en un próximo video. Cuídate. Chao.